Muy buenas chicos, bienvenidos al episodio 2 de Pokémon Sol Y he conseguido cambiarle el sexo a Poplio Si, he conseguido cambiarle el sexo a Poplio Así que ahora, Poplio, en vez de ser macho, es hembra Ahí lo tenéis, es hembra Vamos a ver los datos que no lo vimos Eh, parece que es bueno en ataque especial Mola Eh, y malo en ataque Que es modesta Buah, creo que le viene de lujo esta Esta Eh, vale Destructo el piso del agua, es lo mismo siempre Y me gusta, me gusta, me gusta Poplio Me mola, me mola Creo que es bueno, tiene que ser bueno Y es hembra, obviamente Ya os he dicho que le he cambiado el sexo Porque primarina macho Si fuese una variante para el macho Molaría Pero como no la hay Pues no me gusta en macho Obviamente, no creo que a nadie le guste Poplio macho Así que venga, vamos A continuar Eh, creo que no teníamos que hablar con nadie aquí Seguramente teníamos que irnos a hablar con la madre ¿Puede ser? Me parece que sí Creo que no lo dijeron eso en el último episodio Eh, ¿qué pasa ahora? Ah, vale, sí Aquí viene nuestro amigo Tilo Tilo Amigo mío Morenazo, pelo verde Eh, no sé qué ponerle a este chico A ver Oye, oye ¿Echamos un combate Pokémon? En plan así En plan Como Bobby en la serie Aquella En la serie aquella En la serie de Platino Que era en plan Pero activo Pues ahí está lo mismo Oh, oh, oh Qué prisa, muchacho Qué mero que presentaste antes de combatir Eso sí Eso sí es cierto Venga, ahí Anda, mira Ahí estoy yo Mira qué bonita que soy Soy muy bonita Y aquí está él Que es muy peliverde Vale Me llamo Tilo Soy elito del Kauna Y este es mi colega Liten Tu vuelve también Te mola un montón Y ahí te mola Gracias Claro, así que venga Echamos un combate aquí Y ahora Espérate un momento Que vuelve, espérate Locases Siempre vienen Siempre cuando estoy hablando Vienen Venga No sabéis Es que no es que tenía de conocerte He estado buscándote por todos lados No me gusta ver a los Pokémon combatir Y hacerse daño Pero me quedaré aquí a animaros Bien Y el Kukui ahí Genial Acabas de conseguir tu primer Pokémon Y vas a echar tu primer combate Veamos cuál de los dos hace mejor uso De los movimientos de su Pokémon Me alegra Ve que va a darle a mi nieto La satisfacción De enfrentarse a ti Muy bien Luchas sin contención Y tengo ganas de ver De que sois capaces vosotros dos Ahí está El señor Caudan Mi amigo Caudan Yo Ve Unas cervecitas con Caudan Caen fijas Tiene que ser buen tipo Hola Tilo Vamos a pelear No me vas a dejar con las ganas ¿Verdad? ¿Verdad? Pienso ganar Ahí se lo digo Genial Esto va a ser la bomba Va a ser el team El team El team Galaxy ¿No? ¿Galaxy? ¿Plasma? ¿Galaxy? Es el Sí, claro El team Galaxy Sí, sí, sí Nada, nada Si veis Debería verse bien el combate Bueno, creo que se ve un poco rápido Si no me equivoco Oh, pero ahí está Cómo mola Sí, correcto Se ve un poquito rápido Bueno, no, se ve bien Realmente Me gusta, me gusta Ahí está Ahí veis que se ven HD Los Pokémon y tal Ascuas No me vas a hacer nada, amigo No es muy eficaz Y yo con Me ha quemado La madre que lo parió Pop Ha usado pistola agua Venga, dale fuerte Con tu pistolita agua ¿No la ha matado? Joder Qué mala suerte, ¿no? Eso que El quemarme No me baja el ataque especial No me baja el ataque No me baja el ataque físico No el especial No sé por qué me he equivocado Al decirlo Lo sé, no lo sabía Simplemente es que me he confundido Y ya está ¿Sabéis que yo soy disléxico? No, no, no No lo sabéis Creo que nunca lo he explicado Yo tengo dislexia Así que Tengo excusa para equivocarme No, en verdad No tengo excusa Pero ya sabéis Vale, ¿esto cómo va? Yo le doy aquí Y cuido, ¿no? Pop ha subido nivel 6 De puto lujo Ataque Me gusta que tenga mucho ataque especial Eso nos va a servir en un futuro Uh, uh, ah Ha salado 100 por vencer Gracias Ahora que está quemado Ve Esto es lo de cuidar, ¿no? Esto es lo que necesitamos ¿Es esto o no? Ah, sí, sí Mira, veis que está Esto yo creo que lo usaremos bastante, ¿eh? Cuando nos envenenen A ver, venga ¡Bien! ¡Wow! Vamos a darle una pokeaba Si hay Si hay, sí Ten un azul Para ti Pop Cómetelo Bien Me aplodé con las aletas Venga, vámonos Está guay Me gusta, me gusta Tengo que deciros que Me gusta mucho Como han hecho este El Este Poker Relax Me gusta más que el de X e Y Aunque en el X había minijuegos Pero bueno, aquí es más fácil Conseguir corazones y tal Simplemente acariciando y tal Eh, y tal Siempre digo y tal No sé por qué tengo la manía de decir Y tal En cada frase Bueno, da igual ¡Uh, ha sido alucinante! Te llamas Craftia, ¿verdad? Tú volvías una pasada Sí Me llamo Craftia Y mi propio Poplio Es una pasada Mañana sí que pienso darlo todo Nadie me ha explicado nada de mañana ¿Qué pasa mañana? ¡Uh, eh, oh, Craftia! Me enseñó un momento Esa piedra brillante Y pues claro Caudan Mira, es esto Me lo ha dado La chica esta De al lado tuyo Y ahí se lo ha dado Tapu, Coco Tapu Dos pepilos, globos Pero sí, eh Yoyo, eso no es Espera Antes Lilia dijo Que el Tapu, Coco Te salvó la caída, ¿no? Así es Así es Eso es cierto Es muy cierto Esto son palabras mayores Te salvó la... Te salvó Y te dio la piedra Quizás ha sido el destino Lo que te ha traído hasta Lola ¿Te importa que me quede la piedra Hasta mañana? No te preocupes Te la devolveré ¿Seguro? Me fío de ti, eh No me falles, Caudan Cumple todos los requisitos Para combatir... Para convertirte En una entrenadora de categoría Así que espero verte mañana En el festival Pues sí Seguramente vaya Porque si no No me vais a dejar ir O sea que... Vale Venga Bueno, Craftio Deja que te acompañe a esta casa Ven tú también, Lilia No queremos que ese pequeño Vuelva a meterse en líos ¿Verdad? Sí Tendremos más cuidado Mentira Mentira Ya te digo yo Míralo Ahí está Es que como lo sabía Cos... Pero bueno Si es que es decirlo Ya está fuera de la bolsa Métete en la bolsa Maldito Cosmo Cosmo a la bolsa Puto Así... Así... Qué bonito Me encanta la casa del protagonista Me mola muchísimo Porque es como una casa real Es pequeñita Obviamente Pero veis Tiene cocina Tiene dos habitaciones Lo típico Si vives con tu hijo Tiene un balconcito Mola bastante Hola Crafty ¿Ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame ¿Qué poco te han dado? Enséñalo Venga Y pues obviamente ¿Qué es lo que dice Pop? Ahí está Porque Poplio hace eso A ver qué hace con el Miaud Porque lo está mirando ahí fijamente Eh... Pero qué cocada Por favor Dime qué es... Cómo es que has elegido este Pokémon Porque es muy mono Porque mola mucho Porque es el más feo Ya está No No sé Es que es mono Bueno, sí Mola mucho No, no mola Porque es mono Pero bueno Vamos a ver que es muy mono Igual Es verdad Es verdad Me muero aquí ahora mismo Es verdad Este pequeñín Te entra ganas de chucharlo Y además es muy Molongui Eh... Por favor mamá Por favor Eh... Eh... Dame la noción Porque no me gusta Como has dicho eso de Molongui No, no, no Has hecho una pareja buenísima Son más bonita Bueno, a ver si hoy consigo avanzar algo Con las cajas Si no que ayer no hiciste nada Lo que me dice No, no Cuando vuelvas las cajas estarán Estarán... No estarán Pum Están las cajas No sé Uy, ha llamado al timbre Gracias Ve a ver quién es Anda Eh... Pues... ¿Quién puede ser? Creo que podemos hacer una cosa Por aquí ¿No? Correcto ¿Veis? Esto es un... Entre comillas Eh... Secretito ¿No? Un poco Viene aquí Miauz Y dice Miauz Bien dicho ¿Veis? Dice Hola Me llamo Miauz A Miauz se ha caído algo Has obtenido despertar Ahí está He conseguido un despertar gratis Yeah Yeah Pues... Venga Vamos Vamos, vamos Vamos hacia adelante Suban antes a Kukui Creo que es Kukui Correcto Es Kukui ¿Cómo no va a ser Kukui? Hola Craftia Vamos que ya... Hola Craftia Vamos que ya está... Joder No sé hablar Hola Craftia Vamos que ya se está reuniendo todo el mundo Pero antes de eso Como ya eres oficialmente una entrenadora Voy a enseñarte una cosa Venga Vamos a la ruta 1 Sí Ya sé lo que me vas a enseñar A capturar Eh... Pásalo genial Cariño Aunque cuando se trata de Pokémon La diversión está asegurada Yo me quedo en casa con Miauz Para terminar el desempa... De desempaquetar ¿Vale? Vale Miauz Bien dicho Ah no Está haciendo Miauz En plan ¿Cómo? ¿Que tengo que quedar aquí cuando hay una fiesta? Eh... Obviamente Venga Craftia Date más aire Chica Si fueras un Pokémon Te daría a usar el movimiento agilidad Ja 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 Soy muy gracioso Ja 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 Mis chistes Son buenos ¿verdad? No son más chistes ¿verdad? Ja 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 Venga vamos Eh... Ya sea Míralo El tío corre como un Sain Bolt loco Y yo voy todo lento Ahí ton 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 Ruta 1 Ahí está el Kukui El Kukui Kukui Por aquí Si si ya te veo Si estaba yendo hacia allí Pero claro Si me... Haces una cinemática Cuando estás en la hierba alta Puedes salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento Como ya eres entrenadora Podrás combatir y defenderte junto a tu Poplio Lo que es más Incluso serás capaz de capturar A esos... Espera Me vuelven a entrar gases Lo que... Lo que es más Incluso serás capaz de capturar Esos mismísimos Pokémon salvajes Mismos De hecho mismísimos Da igual Es lo mismo 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 Atiende bien Que voy a explicarte Lo que hay que hacer Para atrapar un Pokémon salvaje Hay... ¿Qué hay que hacer? Kukui ¿Qué hay que hacer? Kukui Déjalo Si, si Ajá Y... Ajá 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 Soy imbécil Soy muy tonto Tío De casi Tío Mira, tiene el Rock Raph Esto mola Porque yo quiero un Rock Raph No sé, no, no creo que quiera un Rock Raph No lo voy a tener Seguramente no Porque es tipo roca Y para tipo roca, pues... No sé, tampoco hay muchos tipos rocas Digamos que Geodude Formalola es tipo roca Pero claro Geodude Es tipo eléctrico Entonces Si te quiero otro tipo Pokémon De tipo eléctrico Como por ejemplo Pikachu O Raichu Formalola Pues no lo puedo tener Pero da igual No sé Esto lo va a capturar Obviamente Siempre lo captura la primera Luego Que creo que han puesto Que las capturas Serían un poco más complicadas Porque he visto Que le tiras una Ultra Ball A un Pokémon Que está a nivel 1 Por ejemplo Y tú estás a nivel 80 Y no lo capturas Así dicho Y en otro Pokémon Tirar esa Poké Ball Y capturar directamente Vale, hop Los Pokémon salvajes Pueden llegar a atacar A las personas Pero si los capturas Se convertirán En tus fieles aliados Así podrás criarlos Y verlos crecer Si tus Pokémon Se debilitan Es mejor que los lleves A casa Para que descansen Habla con tu madre Ella sabrá Que hacer Para que vuelvan A estar sanotes Otra opción Es utilizar una poción Para recuperar A sus peces Peces Mira aquí te regalo Unas cuantas Pokémon Y unas pociones Para que empieces Con buen pie Ahí estamos Un buen pie Siempre quiere decir Que tenemos los pies bien Y no nos hemos hecho daño Ni que nos ha roto un hueso Ni que se nos han tenido Que amputar Ni nada Estábamos bien Con el buen pie Ahí Madre mía Madre mía Cómo se nota Que son Las 10 de la mañana Y me he despertado A las 8 O sea que Cómo se nota Vale, ya puedes Empezar tu camino Hacia Pueblo Lili Y cuídame De tu Pop De tu Poplio Vale Si no hubiese conseguido Cambiar el El sexo No hubiese cuidado Pero ahora sí voy a cuidar Porque es pequeñito Es mono Es indefenso Primer Pokémon de esta ruta Da igual Porque no es Primer Pokémon de ruta Así que Puedo capturar lo que yo quiera De hecho No quiero esto ¡Cling! Eh no No quiero esta mierda Eh no No es una mierda A ver No me malinterpretéis Eso sí Lo vamos a meter en una paliza Con pistola agua No quiero usar a Pikipek Por un simple motivo Eh Es tipo normal volador No sé Talonflame Por ejemplo De la primera De la primera De la 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 De las primeras rutas Era fuego Fuego volador Y eso era la hostia Pues imagínate que hubiesen hecho Al volador Yo que sé El volador de la región Porque como es de tipo Eh Yo que sé Como estamos en En Hawái Pues imagínate un Tipo Bicho volador Pero que fuese un pájaro En plan no sé Algo que no fuese Normal Volador Ya me entendéis Supongo que me entendéis Ahí hay una Pokéball Vamos a cogerla Se ve muy bonito De hecho Está amaneciendo en el juego Porque yo estoy jugando A las 9 de la mañana ¿Puede ser? Supuestamente sí A ver Pokémon Sol He elegido Pokémon Sol Aparte de porque Ya me lo he pasado Eh Porque Eh Voy a jugar constantemente de día Y no quiero que en el juego Se vaya de noche Algún episodio seguramente traiga Eh Pokémon de noche O sea Jugando de noche Si por ejemplo Se me olvida un episodio o algo Tengo que grabar episodios La verdad Uno por la noche Para así tener algo guay Vale Creo que aquí nos salen Los que yo quiero Así que vamos a hablar contigo Ahí está Me gira Y dice Cuando las miradas de los entrenadores Se cruzan Comienza el combate Sí Lo sé niño Vamos a combatir Que comienza el Detetetetetatuelo ¿No es así? Detetetetuelo Vale sí Lo había dicho más José Luis se llamaba Como yo Ah no Joven Luis Vale Ups Mira tiene un ratata Es el joven Chano Pero de esta región Joven Luis Eh Vamos a meterle un pistola Agua, es un Rattata macho, así que es, eh, cuidadito con, con Yungos, Rattata Formalola, porque te puede dar problemas, te puede, te puede, eh, enviar a, a las cloacas, eh, como pasa en el juego original, que si no lo sabéis, es una curiosidad, eh, Yungos no es de esta región, ¿vale? O sea, que seguramente para la siguiente región que, que Pokémon o Game Freak haga, haga, lo dicho bien, bueno, sí, da igual, eh, para la próxima región que se cree de parte de Game Freak, seguramente tenga Yungos, me da a mí la sensación que van a hacer eso, van a poner a Yungos en la, en la otra, en plan, sí, sí, de aquí son los Yungos realmente, los, los, los cogieron de aquí, los pusieron en Arola para que los Rattatas, eh, no, no viese tantos, ¿vale? Entonces, eso, ¿sabéis cuando decís una palabra y os suena muy raro, pero está bien dicho? No sé si está bien dicho en este caso, ¿no? Pero, eh, ¿sabéis? Me pasa mucho, y no me, no me gusta, la verdad Venga, vamos a hablar contra esta chica Uy, me ha visto, no quería, no quería, te voy a, no, te voy a enseñar lo bien que llevo con, que, te voy a enseñar lo bien que me llevo con mi hermanita, somos uña y carne ¿Qué hermanita? Si estás sola, vale, supongo que hermanita será su Pokémon, ¿no? No digamos más, eh, es tu Pokémon Úrsula, madre mía, bajo del mar Bajo del Caterpie, es tu hermana Caterpie Y ahora será macho, ¿te imaginas? Sería la risa No, es en verdad, obviamente Está programado, o sea, no, no Se puede tener un Eevee, a lo mejor, molería tener un Silveon, ¿qué queréis? No, Silveon no, porque tenemos un tipo Hada Molería tener un Umbreon, por ejemplo, tipo Siniestro, estaría muy bien Eh, mmm, he estado pensando en Pokémon que quiero Uno lo tengo claro, de hecho creo que ya va a tener mote, porque segurísimo voy a querer ese Pokémon Aunque, mmm, no lo sé, era verdad Es extraño, este sentimiento que tienes de quieres algo, pero realmente te da cosa de verdad tenerlo Me estoy inventando ese sentimiento, no existe, ¿vale? No existe ese sentimiento, no existe Punto, qué bonito se ve el fondo, se ve muy, muy bonito ¿Vale? Creo que la parte de arriba es donde podemos, hey, hay una Pokéball, pero no podemos ir, ¿verdad? O sí, sí, sí podemos ir, vamos Eso es del, del Zelda, la leyenda de Link ¿No? El protagonista se llama Zelda, ¿no? De ese juego, creo que sí, si no me equivoco Y el, y por eso es la leyenda de Zelda, ¿no? Porque si la leyenda es del héroe, pues la leyenda de Zelda, Zelda es el héroe O sea, que hay gente que se cree, es que yo flipo, hay gente que se cree que Zelda es la princesa Y dices en plan, ¿en serio? No, Zelda es el héroe, obviamente es la leyenda de Zelda, del héroe No puede ser la leyenda de Zelda cuando, si Zelda fuese la princesa, no, no sería el héroe, ¿entendéis? ¿Cómo va a ser la leyenda de una princesa que la entierran? La princesa se llamará como se llame, pero el héroe, el tío del gorro verde, es Zelda Ahora habrá alguien que se lo cree, ¿no? Porque no entendemos la ironía Eh, vale, ha salido el Ediva, no quiero a la Ediva, obviamente No me apetece tener un Pokémon que no es de esta región y no es formalola o no es guay Porque sí que hay Pokémon chulos que pueden salir Y que me sale un... ¡Oh! ¿Qué es esto? Donald Trump My God Espérate otra vez, ¿eh? Madre mía, estamos muy hoy de no hacer nada de vagos ¡Uy! Que me entra hipo ahora Vamos a ver ¡Guau! Pistola agua Le ha quitado media vida Supuestamente Poplio era súper bueno ¡Pero no! ¡Es una mierda! Vale, ok Malicioso Me vas a hacer un malicioso en la... A mí en la cara me vas a hacer un... ¡Me cago! Pistola agua Ahí estamos Otra vez Ahí Automar por... ¡Culo! ¡Uh! Nivel 8 ¡Qué bien! Eh... Voz cautivadora Esto es tipo Hada, si no me equivoco Y el tipo Hada es muy del tipo... ¡Guau! No sé hablar El tipo Hada es muy de especial, ¿verdad? Porque si no me... Como sabes físico me jodo un poco ¿Si no? Creo que no Creo que no Antipanalizador De lujo Vamos a capturar aquí a un Pokémon Que yo quiero uno Que sale aquí Segurísimo que sale aquí Y va a ser este No No es Caterpie Lo siento Lo siento Caterpie Pero me he confundido No eras tú, ¿vale? Lo siento de verdad Vale, pues le vamos a meter una hostia Lo vamos a reventar Mira, voz cautivadora ahí Bonito Ven aquí Este sí que le mete, ¿eh? Este sí que le mete ¿Qué me has hecho? ¿Qué haces, tío? ¿Tú qué te crees? ¿Quién te crees? Pero... ¿Quién te crees que eres? Para hacerme disparo de mora Míralo, otra vez Otra vez Otra vez me hace disparo de mora Me cago en tu cabeza En tu té de la cabeza Si eres una té Una té Eres... Eres horrendo Caterpie Cómeme los Caterpilas Vale Soy imbécil Yo es que no me... Yo es que no me... Yo es que soy... Soy muy tonto Yo soy tonto No... ¿Por qué? No lo sé En verdad no En verdad simplemente es gracioso Mira ahí está Ahí va Ahí ¡Lediva! ¡Lediva! Me come los ledivas Estoy muy... Hoy estoy muy violento, ¿eh? Con los... Los... Los ledivas Y los caterpils Los tipo bicho Estoy muy, muy violento En plan ¡What a! ¿Qué no? Te has asustado, ¿eh? Ya te he visto yo Ahí Sándote para atrás de la silla Que te he visto Ahí saltando Porque he hecho el what a Y te has asustado Yo sé que no Yo sé que tú no te asustas Escúchame, escúchame Que no te asustas Hazme caso Yo no te dejo que te asustes Si tú te quieres asustar Asústate Pero en mi casa No te asustas tú Hostia, aquí hay un niño Vamos a pelear contra él Primero vamos a capturar un Pokémon Un Pokémon Que yo quiero Porque si no lo quise No está Me cago en todo Debería estar No Metapod Precisamente no eres Si no quería a Caterpie A lo mejor digo No quiero a Caterpie Pero sí quiero a Metapod ¿Sabéis? En plan Ah, sí, X de LOL ¿Vale? O sea O sea, dos puntos V ¿Alguien me puede explicar Lo del dos puntos V? Que es ser sarcástico Porque de toda la vida Ser sarcástico No es dos puntos V A mí A mí que no me troleen La verdad es que Lo he usado alguna vez Pero en plan Burlándome del propio dos puntos V ¿Sabéis? En plan No sé Es algo raro Se ve que es algo muy de Latinoamérica Y creo que ahora Hay gente en España Que lo ha estado cogiendo Pero Madre mía Madre mía Argentinos Me vais a matar Lo ha estado Agarrando ¿Vale? Eso del dos puntos V Y lo ha traído a España Pero realmente Eso es de Latinoamérica ¿Verdad? Creo que sí No estoy muy seguro Por eso mismo digo Que alguien me lo explique Porque yo no tengo ni idea De lo que significa A mí me dijeron una vez Es como sarcasmo Y yo Pues Si es como sarcasmo Usa el sarcasmo Es en plan Es en plan Yo que sé Por ejemplo Un ejemplo Madre mía Mirad este vídeo Os mola ¿Verdad? Eso es sarcasmo Porque a nadie le gusta este vídeo Porque ¿Alguien ha visto me gustas en la barra? No Pues ya está No pases por ahí ¿Vale? No quiero deciros lo que quiero Hasta que salga No quiero deciros lo que quiero Hasta que salga Pero si no sale No puedo deciros lo que quiero No A Pikipek no quiero ¿Vale? No me des a Pikipek Gracias Perdón por soparar el micro La verdad es que Es mi culpa ¿Qué? ¿Alguien ha escuchado algo? Help me Eh Nadie ha escuchado nada ¿Verdad? O sea Yo estaba De golpe se ha parado mi micro Eh Ha hecho Ha sonado Y ha parado mi micro Que raro Por Dios Por favor ¿Qué haces? Te meto así con la mano en la cara Te doy un No Hostia Te mato Pájaro de mierda Pájaro de mierda La verdad es que Creo que la cagaron mucho Con la evolución de Pikipek La evolución la última La segunda está bien Pero A ver No es mala No es un Pokémon malo Como Pokémon está muy bien Pero cadena evolutiva De un Pájaro carpintero Creo que es Pikipek Supuestamente Eh No está tan bien Como parece No sale Tío No sale ¿Por qué no sales? ¿Por qué no sales? Pokémon de mierda ¿Eh? Que eres un Pokémon Un Pokémon De esos Un Pokémon Es el que te mata El que te ahoga El que te El que te muerde El puto José Irón Ese es un personaje Realmente Eh Un momento Voy a parar Porque quiero ver Cuánta probabilidad Tiene de salir Este Pokémon Pokémon Ahora vengo ¿Vale? Vale Estamos bien Supuestamente Aparece aquí Os voy a dar una pista Tiene un 15% De aparición Tanto de día Como de noche Por si Alguien quiere Deducir Que Pokémon quiero A lo mejor es este No No es este He dicho que Pikipek No lo quiero ¿Entendido? Así me gusta Venga lucha Nada Vamos a huir Vamos a huir Porque preveo Que le voy a meter Una tal hostia Al Pokémon que quiero Que lo voy a matar Es que lo estoy segurísimo Eh Lo mismo Me saldrá uno Lo capturaré Y le cambiaré el mote O sea Depende del sexo que sea Y depende del mote que tenga Le cambiaré el sexo No es O sea De verdad Que si fuese algo Algo Que de verdad Fuese súper importante En un Pokémon Por ejemplo Eh Si quiero a Galate No sale Rats Vale En este juego No sale Pero bueno Si yo quisiese a Galate Eh Y tuviese un Rats Y tuviese que buscar un Rats Y obviamente No fuesen Súper mega difíciles De encontrar Obviamente No cambiaría el de esto El de esto Me cago en el de esto No cambiaría el sexo del Pokémon Fuera de cámara Pero Eh Un Pokémon que no Cambia absolutamente Nada El tema de Eh Que si se llama Macho o hembra Pues da absolutamente igual Y es para que concuerde Con el mote Porque yo ya creo que A ver Este episodio Vamos a tener dos Pokémon Sí o sí No sé si llegaremos al pueblo Madre mía Que me mata Madre mía Que me mata Soy más rápido ¿Verdad? Sí Vale Madre mía Que me mata El fucking Piquipeco Piquipeco Vale Ahora el problema Es que Como no corra Por aquí Y me caches Ahora saldrá Ahora saldrá Y yo diré Me cago en la hostia Lo diré o no Lo diré o no No Es un piquipeque Vale Me pueden matar Eh Pop Por el amor De Jechucristo Se huye Bien Vale De nuevo Ahora vuelvo Porque no quiero Joderos el vídeo Buscando Pokémon De tal Que ahora vuelvo Que voy a ir a curar a la casa Y voy a volver Intentar encontrarlo Y continuaré grabando Vale Por fin He encontrado A este Pokémon Rico He encontrado A Grubin Es el Pokémon Que quería Capturar Y es Tengo miedo Tengo miedo Voy a hacer un destructor No debería matarlo Porque no tengo mucho ataque Por favor No lo mates Bien Bien Le voy a hacer otro fácil Eh Nunca usé a Grubin En mi juego normal Y me apetecía mucho tenerlo Eh Y lo vamos a tener Lo vamos a tener De hecho vamos a tirar aquí Una Pokéball Esa de aquí Si Vale Venga Usamos Vamos a tener una Pokéball No he hecho nada Fui a curar Me metí en un arbusto Que ahora veréis en cual estoy Y Eh Simple Ya está No hice nada más Ya está Simplemente Grubin En la Pokédex Ahí está Que guay Me encanta Me gusta mucho Grubin Puedo moverlo así Si mira Me hago mola Está muy guay Me gusta mucho Incluso Eh Chargabug También me gusta Si le quiero poner un mote Y el mote de este Pokémon No sé si va a caber Creo que no Creo que sí cabe Vamos a probarlo ¿Vale? Eh Obviamente es Señor Scorpion Es Cor Pi On ¿Cabe? Lo escrito mal Señor Scorpion Creo que sí No quiero que me mate nadie Por favor Por favor Voy a comprobarlo De todos modos Eh Estoy comprobando con la mente Soy imbécil Claro que está bien escrito Scorpion 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 Soy imbécil Claro que está bien ¿Por qué sigo haciendo el imbécil? Siempre lo hago Tío En todas las series Y digo Si está bien escrito Está bien escrito Y si está bien escrito Vale Ahora que tenemos a A Grubin En el equipo Vamos a pelear Contra este chico Ya sabéis que Este chico Se llama Manolito Eh Enfrenta de mí Sí Vamos a meternos a este chico Y vamos a entrar A ya Al festival Digamos ¿Cómo te llamas? Rick Bueno pues Rick Ricky Ricky Se llama Ricky Oye Ricky Va a sacar a Yungos Vamos Yungos Te elijo a ti Vamos Pop Pop Te elijo a ti Eres una estrella del Pop Soy imbécil tío ¿Por qué soy tan tonto? No sé por qué Yo creo que Me caí de pequeño De la incubadora Y me caí al suelo Y Se me cayó un cacho de De cerebro O algo así O mejor dicho de Celebro No es broma Es broma chicos Es broma Ay me pica el ojo Me pica la cuenca del ojo Nivel 10 Pop Está bien Está de lujo Yo tengo 30 PS Y ataque especial 20 Me gusta mucho Me gusta mucho Como tiene el ataque No quiero decir nada Me gusta El ataque especial Perdón Me confundo Ya sabéis que yo siempre me confundo Yo me confundo con todo Soy el maldito confundidor De hecho He visto que ha gustado mucho El vídeo de Creo que lo dije ayer Pero bueno He visto que ha habido bastante Que a mucha gente le ha gustado El vídeo de combates En Showdown Con el señor Scorpion Y posiblemente A lo mejor Traemos otro vídeo Venga vamos Entramos Me voy a dar cinemática Si no me equivoco Ahí está Cinemática Pequeña cinemática Como la quito a los niños En plan Bien Viva Woo Vamos Vamos Venga A ver que nos dicen Que nos dicen Oh That's good shit Aquí viene Caudan Que debería dármelo Que yo creo que me tiene que dar O todavía no No lo sé La región de Alola Está formada por cuatro islas Y en cada una de ellas Mora un Pokémon único Es un espíritu guardián Es el espíritu Y motivo Es el No sé por qué dicho espíritu No sé dónde he leído espíritu Ese es el principal motivo Para que Por el que celebramos este festival Para honrar A los espíritus guardián Y mostrarles nuestro agradecimiento Como Agradecimiento COPA Uy Está malito Caudan Pobre Caudan Joder Pues siempre Vela por nosotros Y nos protege Lo cierto es Es que eso de festival Suena muy Grand Grandilocuente Grandilocuente Pero no se trata más De que Que de una pequeña fiesta Del pueblo Nos reunimos todos Para festejar Y pasarlo bien En grande Nada más Pues nada más Pues hasta me voy para casa Adiós Vamos a dejarlo por aquí Estoy viendo yo Alguien ahí al fondo Quien puede ser Mañana Vamos a hablar con ese chico de allí Estilo Vale Por si alguien no lo está viendo bien Estilo Mañana vamos a por Tilo Y nada más Dejad un like Comentar Ya sabéis que Comentarios Con motes Que queréis Para los Pokémon Y vuestros nombres También Si queréis Que sea Mi nombre Quiero que Un Pokémon tenga mi nombre Y este modo También quiero que lo tenga Puedes hacer eso Y nada más Dejad un like Comentar Favoritos Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde? Mañana Y para qué Para un episodio más De Pokémon Sol Adiós Adiós